Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy les quiero hablar sobre Warhold este es un protocolo que se ha venido empezando a dar a conocer hace más de unos 6 meses por llenar un espacio que se debe muy rápido subsanar que es la interoperabilidad cuando tenemos que hacer operaciones entre blockchains es muy complicado utilizar bridge a veces es costoso, riesgoso, se puede perder la información, demanda tutoriales y aprendizaje del usuario y esto ha hecho que todo el mercado DeFi no explote como debería y no se le haya dado esa usabilidad que demanda porque con DeFi podemos ser nosotros mismos nuestros propios bancos o nuestros propios sistemas financieros y la brecha o el problema subsanar es la interoperabilidad ya he hablado de algunas soluciones para esta problemática y Warhold es uno de ellos Warhold se presenta como la mejor de las blockchains y mueve información y valor a donde quieras ya tiene 3.87 billones de dólares bloqueados en su protocolo se integra con 8 blockchains y más de 667 mil transacciones entonces esta es la capa del protocolo aquí uno puede mirar más información acerca del protocolo pero básicamente la idea es poder tener todas las blockchains en una sola para poder hacer swaps, crosschains, lending, borrow, gobernanza, NFTs, oráculos, portales y mucho más en este momento se tiene en funcionamiento esta interoperabilidad con Solana, Terra, Ethereum, Avalanche, Oasis, Binance, Polygon y Phantom va a seguir creciendo y vienen nuevas mejoras aquí se habla de la integración y las reglas de integración a través de todas las crosschain este es un verdadero concepto de crosschain que podamos pasar de una u otra con una sola wallet comunicándonos entre blockchains sin tener que utilizar bridge, costos, movimientos y dar muchos saltos que ahí es donde el inversor normal se puede perder puede cometer errores, puede perder dinero entonces aquí está esta crosschain que nos permite hacer todo pues están casi que las principales categorías de todo lo que podemos hacer en el mundo cripto swaps, gobernanza, utilizar las launchpad para participar en las IDOs entrar al mercado de NFTs todo lo que es agregación préstamos lending, borrowing, ahorros el oráculo de datos liquidez, hacer staking todo está acá entonces la integridad dentro de una sola blockchain eso es lo que ofrece o lo que se jacta de decir y de ofrecer este protocolo el SDK de Warphold integra a su proyecto con mensajes genéricos de capas y permite hacer fácil que los equipos, las apps, los protocolos y los usuarios se muevan o muevan valores dentro de y a través de estas redes sin fees eso es lo que hace interesante este protocolo entonces conectando proyectos para las redes aquí esto es lo que nos permite poder ser interoperables y este es uno de los tres pilares del trilema de las blockchains y las blockchains que logren resolverlo pues van a estar posicionadas en lugares privilegiados por este tipo de funcionalidades y practicidad que le permitan a un usuario poderse mover de una blockchain a otra sin tener que utilizar Bridge incurrir en costos altos y toda esta operatividad que a veces produce errores los hackers también se aprovechan de esto han hecho de las suyas en fin toda esa problemática es lo que viene a subsanar un proyecto como Warphold aquí se construye también dentro de el SDK de Warphold de la mejor manera con el mejor soporte estas son aplicaciones sin sin límite de posibilidades o sea la idea aquí es poder crecer orgánicamente tanto como la capacidad de los desarrolladores les permita no hay techo no hay un límite valga la redundancia y también la idea es que los Bridge que se tengan que hacer entre tokens sean transparentes aquí podemos ver que en el tema de Lens o de préstamos e intercambios swaps entre monedas estables y los exchanges descentralizados siempre hay una necesidad de utilizar Bridge entonces esta crochet lo permite hacer todo en teoría hay que empezar a utilizarla y ver si todas esas capacidades funcionalidades y características que están ofreciendo se cumplen a cabalidad ya sea en la práctica y en el uso donde el usuario valga la redundancia el usuario final puede comprobar si se logra el objetivo de Warphold aquí podemos entrar en las apps y nos reciben siempre con este mensaje todas las cadenas en una aquí en el canal ya hemos hablado de algunos de estos proyectos que realmente brillan por su simplicidad su facilidad como lo son Orion Money aquí está Orion Money está Pit está Atlas Dex Lido que hace poco hablamos de esta en el canal no he hablado de los demás y pienso hacer un video para cada uno para poder verlo en profundidad y poderles traer pues como las buenas nuevas de lo que voy encontrando en esta búsqueda aquí ya hemos hablado también en el canal de Portal Bridge es una utilidad que tiene Warphold como lo vemos acá Portal by Warphold es un token bridge en el cual ya lo hemos usado para hacer movimientos entre Solana y Cosmos Terra y Cosmos si entonces aquí ya hay ya hay una gran utilidad que nos permite mover liquidez entre una blockchain y otra sin tener que incurrir en los enormes fees que se tienen que pagar por ejemplo en la red de Ethereum que son realmente vergonzosos y abusivos para mi gusto también se puede hacer el uso de este Portal Bridge para el manejo de NFTs y para redimir recompensas también entonces están esas tres funcionalidades del Portal Bridge que es uno de los servicios que ofrece Warphold aquí lo vemos arriba están las apps está el Portal Build que es para todo el tema de integración y construcción esto está enfocado más para los desarrolladores cómo pueden integrar sus aplicaciones o sus servicios dentro de esta interoperabilidad de blockchains y añadir valor y añadir servicios aquí también encontramos el blog en el cual podemos pues estar atentos de las noticias que se vienen las últimas novedades recomendaciones y es un es un proyecto bastante serio están en Medium pueden suscribirse a la red de ellos de Medium y estar pendientes de las notificaciones y las noticias también están dentro de Telegram y en Twitter aquí abajo vemos las redes sociales donde podemos están con Discord Reddit Medium Telegram y Twitter esos son GitHub perdón este es GitHub lo confundí con el logo de Reddit nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy ya hay una excelente alternativa de las una más de las que hemos hablado en el canal para el tema la interoperabilidad podernos mover entre 8 blockchains diferentes aquí las mencionamos que son Solana Oasis Network Avalanche Polygon Ethereum Terra y esta cual es esta no la reconozco bueno ya la miremos acá miremos acá no 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 debe ser phantom esa ese logo que no reconocí pero estas son las 8 blockchains que ya están trabajando dentro del protocolo o la capa del protocolo de Warhol entonces es una excelente noticia les dejo los enlaces en la descripción del video para que den una mirada a fondo y ya les estaré contando la revisión que voy a hacer de las apps que están dentro de este protocolo ya como les decía ya hemos hablado de un par de ellas y voy a hacer un video específico para cada una y sacar toda la información de valor que le podamos obtener a cada una de estas apps a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos que le podamos